Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches en Alemania, buenos días en México. Estamos dando inicio al ciclo de charlas. Este es un proyecto en colaboración de la Fundación para las Letras Mexicanas a través de la Casa Estudio Cien Años de Soledad y la fe de este primer día de nuestro ciclo. Me permito darle la bienvenida y darle el uso de la palabra a Marifé Bosch García, vicepresidenta para Europa del Sur y América Latina de la Feria del Libro de Frankfurt. Bienvenida, Marifé, un gusto que nos acompañes y ha sido un gusto trabajar en este proyecto. Tienes la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según desde donde nos estén viendo, acompañando. Les saludo desde la Feria del Libro de Frankfurt, como decía Gené, y agradezco a la Fundación para las Letras Mexicanas por esta cooperación, que ha sido todo un gusto trabajar en estos últimos meses conjuntamente. Con estos eventos, estas cuatro charlas que se van a presentar en el día de hoy y de mañana, queremos dar seguimiento a la última extensa o más extensa presentación de parte de Alemania, que fue una exposición de ilustradores alemanes durante FIG en el año 2016, cuando Alemania fue invitado de honor. Y después no le dedicamos tanta visibilidad al libro infantil de Alemania. Les deseo unas sesiones interesantes y espero verles a todos de manera presencial en mayo del año que viene, ojalá, y ojalá también en la Casa Cien Años de Soledad, que me gustaría mucho conocer. Bueno, creo que de momento es todo para dejarle la palabra a los protagonistas de la charla de ahora y obviamente espero que también nos acompañen en la segunda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marifé. Serás muy bienvenida en la Casa Estudio, que confiemos las condiciones permitan que podamos realizar actividades presenciales. La Casa Estudio y Señor Soledad se ubica al sur de la Ciudad de México, en la colonia San Angelín, y como muchos de ustedes ya saben, es la casa en la cual Gabriel García Márquez, entre 1965 y 1967, escribió su obra maestra, la que lo lanzó a la fama y probablemente la que le valió el Premio Nobel de Literatura. Ahora, desde febrero, que fue donada a la Fundación para las Letras Mexicanas, está estructurando un programa de actividades de fomento, discusión y difusión de la literatura. Y este ciclo de ida y vuelta es el arranque formal de nuestros programas. Entenderán que estamos enormemente emocionados y complecidos, y además de contar con la complicidad y la alianza de la feria editorial más importante del mundo, es un espaldarazo enormemente significativo también. Yo querría, antes de dar inicio ya a la charla, nada más apuntalar dos detalles. En primer término, el gran honor y la fortuna que he recibido de ser invitado a encabezar la coordinación ejecutiva de la Casa Estudios 100 años de soledad, y comentar cómo en este espacio vamos a estarle dando continuidad a esfuerzos que la Fundación para las Letras Mexicanas, desde sus inicios, en 2003, ha desarrollado en beneficio de la literatura infantil y juvenil. Uno de estos ejemplos es la realización año con año del Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños, del cual las obras ganadoras se han estado publicando en formato de álbum ilustrado en coedición con el Fondo de Cultura Económica. También este año la Fundación para Letras Mexicanas se estableció, se unió a una alianza con Fundación SM para el lanzamiento de los premios de literatura infantil y juvenil El Barco de Vapor y Grande Angular, de enorme trayectoria, y estamos también con la Fundación SM realizando en estas semanas un seminario para creadores de literatura infantil y juvenil y como sabemos que muchos de los internautas que nos siguen están inscritos en este seminario, los saludamos con mucho cariño y confiamos en que este ciclo sea enormemente provechoso. Estamos a punto de iniciar, querría yo agradecer entonces la confianza que tanto el presidente de la Fundación, el licenciado Miguel Limón Rojas, y el director de la Fundación, el maestro Eduardo Langagne, han puesto en este proyecto, mi persona, y en la realización de este ciclo. Le doy entonces ahora la bienvenida a nuestras participantes. La primera mesa se llama Universos de la Literatura Infantil y Juvenil Hoy. El cometido es dar un panorama, presentar un panorama de los libros para niños y niñas en Alemania de Alboroto Ediciones. Voy a permitirme compartirles unas breves líneas sobre la trayectoria de nuestras invitadas. Iniciamos con Paula Peretti, ella es agente literaria y encargada de cursos universitarios. Desde 1993 hasta 2016, fue editora de literatura infantil y juvenil en casas editoriales en Alemania, Patmos, Sauerländer, Bollebaumhaus. En 2017 fundó Peretti Literary Agency en Colonia, especializada en proyectos, autores e ilustradores de este campo fascinante de la literatura infantil y juvenil. Ha representado también derechos de traducción de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia hacia el mercado alemán. Bienvenida, Paula. Un gusto que hayas aceptado la invitación y muy entusiasmados de escuchar tus aportaciones. Vamos ahora a presentar rápidamente a Mónica Bergna. Ella es directora y fundadora de Alboroto Ediciones, BOP, el Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year, en categoría Centro y Sudamérica en 2020. A pesar de la corta edad de Alboroto, la antecedió un bagaje a Mónica de casi 25 años de experiencia, entre hechos 18 años de trabajo en ediciones Tecolote, la cual, por cierto, ha recibido también cuatro nominaciones al premio BOP. Muy bienvenida, Mónica. Un gusto. Agradecemos también que nos acompañes. Vamos a tener esta conversación en torno a la situación actual del campo de la literatura infantil en Alemania y América Latina. Me permito entonces darle la palabra primero a Paula para su primera intervención. Muchísimas gracias, Paula. Tienes la palabra. Bueno, pues digo también hola desde Colonia, en Alemania, que estamos aquí ya a oscuras. y muchas gracias por invitarme a participar en esta ronda que me parece magnífico hablar con todos ustedes pasando por el Atlántico. Voy a dar un muy breve repaso de la situación actual que estamos hablando de literatura infantil y juvenil en Alemania. pues les puedo decir que tiene una importancia muy grande en el mercado de librerías y bibliotecas. Si os digo, bueno, yo hablo un castellano así un poco mezclado, ¿no?, con interferencias alemanas, me disculpáis. En Alemania partimos de unos 83 millones de habitantes, o sea, es un país europeo ya muy muy grande y contamos con 6.000 librerías. O sea, 6.000 librerías me parece un número bastante elevado para un país de este número de habitantes y ahora mismo con el problema del COVID que también nos está preocupando mucho, pues hemos tenido un año muy especial. Pero aún así la literatura infantil y juvenil en el fondo ha salido ganando de esta crisis. ¿Por qué? Porque es que, bueno, las familias se han quedado mucho en casa y se han ido comprando, pues eso, bastantes libros infantiles y juveniles, pero también tiene un pero porque han salido ganando sobre todo los libros que ya conocían las familias, o sea, los, digamos, los libros que ya son como clásicos o los bestsellers también en la literatura infantil y juvenil también están allí y las novedades pues han tenido el problema de la visibilidad, o sea, no, como la gente no salía a las librerías y las bibliotecas, pues las novedades se han quedado atrás. Pero también tiene algo positivo, por ejemplo, las editoriales han creado unas vías nuevas de, pues eso, de conectar con sus clientes, igual las librerías. Se han publicado, por ejemplo, lecturas en línea, se han hecho muchos films de los autores como, por ejemplo, leer 10 minutos de cuentos y cada semana salían nuevos para que las familias pudieran fomentar también la lectura audio con vídeo en casa. Eso ha sido como algo bastante nuevo. Y los ilustradores también se han vuelto creativos, por ejemplo, han hecho en Instagram o en YouTube han hecho, por ejemplo, crear un diario con niños dibujando, o sea, enseñando a los chavales cómo se dibujan cosas sencillas y así, pues eso, animarles a hacer sus propios diarios pequeños y tal. Entonces, bueno, se ha creado ahí un mundo también bastante creativo. También puedo decir que el gobierno alemán se ha esforzado mucho en apoyar a los creativos. Por ejemplo, los autores y los ilustradores han podido solicitar ayudas directas si se tenía algún proyecto actual sin acabar se podía presentar y a los dos días el creativo recibía la paga. O sea, que eso ha sido como de verdad muy positivo en Alemania y las ayudas son en parte que no los tienes que devolver y otras ayudas que sí hay que devolverlas si no se puede justificar su uso, ¿no? Por ejemplo, pues eso, bajo ciertas condiciones si no las, si no tienes legitimación, digamos, alquiler de oficina o algunos costes empresariales, pues sí tienes que devolver alguna parte de la ayuda. Pero en general ha sido concebido muy positivamente. Bueno, las editoriales han también aplazado publicaciones, se ha hecho como un poco más pobre, digamos, publicar sobre todo autores desconocidos, sus primeras obras se han ido desplazando para atrás, aplazando para atrás. En general puedo decir que, bueno, los libros para niños ocupan una importante parte en Alemania de todo el mercado. O sea, si partimos de unos 70.000 libros nuevos que salen anualmente en Alemania, 70.000 libros que salen con su primera edición, más o menos un 17% de esas novedades van a ser libros infantiles y juveniles. Y ese es el sector, digamos, más importante después de la literatura popular, o sea, de novelas, de cuentos, no cuentos, perdón, de literatura general para adultos, después de esa sección ya viene la literatura infantil y juvenil. O sea, con eso quiero decir que en Alemania ocupamos con este segmento una parte muy importante de volumen de ventas y, bueno, también puedo apuntar que se traducen un importante número de libros se traducen de otros idiomas y, bueno, para ganar tiempo ahora no voy a entrar en compartir en compartir pantalla pero puedo resumir diciendo que sobre todo se traduce del inglés al alemán. O sea, os voy a decir que son como, digamos, 6.000 libros al año traducidos al alemán de habla inglesa y, digamos, después viene francés, italiano, español y tal, también japonés pero que con mucha distancia. O sea, de español podemos a lo mejor decir que son unos 300 libros al año o 400 libros al año. Y a la reversa, los libros que se venden al extranjero, los derechos para traducirlos a otros idiomas, por ejemplo, pues es un poco al revés. Digamos, los países de habla inglesa no compran libros alemanes para traducir, generalmente no. O sea, vender un libro alemán para traducirlo a Estados Unidos es como para abrir una caja de champán porque es que es muy raro que se consiga. Sin embargo, todo el mercado chino, por ejemplo, les encanta comprar derechos de libros infantiles alemanes pero también España colabora mucho con las editoriales alemanas y lo cual también es muy positivo. O sea, yo creo que eso en plan de ver un poco las cifras en Alemania del mercado va a ser suficiente. Luego quería dar también unas ideas de cómo se forman aquí los autores si es de interés. Cómo se forman los autores en Alemania. O sea, no hay un camino determinado, un camino solo para hacerse autor. Lo típico en nuestro país es, por ejemplo, maestros o periodistas, también actores o directores de teatro se animan a escribir libros para lectores jóvenes. Pero, por ejemplo, si no eres ni maestro ni periodista ni nada de eso, eres un joven que le encantaría entrar en este campo, pues se ofrecen unas universidades, no hay muchas, pero hay algunas para estudiar ya directamente lo que es literatura, o sea, escribir, crear ficción y tal. Hay algunas universidades que ofrecen estas asignaturas y luego también y luego también hay algunas universidades que ofrecen las ciencias alrededor del libro, que eso también me parece interesante, o sea, todo lo que es más técnico, la producción de libros, luego la, digamos, todo lo que es public relations, o sea, todo el trabajo con la publicidad, todo eso alrededor del libro. O sea, se ha enriquecido mucho la enseñanza en este campo libresco, digamos, en Alemania. No ha sido así, hace, digamos, 20 años no era así, pero ahora hay muchas más posibilidades. Luego, cambio a otro tema, lo cual, qué es lo que me parece importante aconsejar a los a los que inician su arte de escribir, ¿no? Lo primero, hay que conocer muy bien las bases de la narrativa en la literatura infantil y juvenil. Quiero decir que es un segmento literario muy especial porque tenemos muchos niveles de lectura, o sea, partimos de los textos para álbum ilustrado, hay los textos para leer a los niños en alto, eso es también un género muy importante, en Alemania se publica mucho en eso, o sea, historias para leer en alto, no sé cómo se dice mejor. Luego, los textos que leen los niños sí solos y que son diferentes niveles, requieren una sintaxis y un vocabulario escogido específico, que también es importante informarse de todos esos niveles. En Alemania tenemos, pues eso, me imagino que en México igual, tres niveles de lectura que suele ser de seis o siete años, de ocho años, de diez años y que en esos niveles se diferencian mucho en, pues eso, en la sintaxis, en el vocabulario y todo eso, siempre siendo una narrativa convincente, bella, o sea, hablamos de letras bellas, ¿no? Pero ahora estoy hablando de estos niveles más técnicos. Luego llegamos al nivel juvenil de doce años, que es el típico novela, la ficción para jóvenes de doce años que se está perdiendo un poco porque hay mucha competencia a nivel de, bueno, pues de otras fuentes, digamos, distracción que hay en esa edad de los doce años para arriba y se ha metido mucho el young adult, el young adult, o sea, el joven adulto que es, que eso, bueno, empezó todo con Harry Potter pero bueno, ha ido evolucionando mucho y eso ha descartado bastante lo que es la novela juvenil clásica de los doce años. Luego también tenemos que mirar los géneros más del contenido, ¿no? O sea, de qué estamos hablando. Los cuentos clásicos en Alemania ya se han pasado un poco de moda, o sea, lo que son las fábulas y los cuentos ya no se buscan así, los editores no buscan estos textos, buscan más historias realistas que reflejan pues la vida diaria digamos de un niño de hoy en día, puede ir mezclado con humor o con magia, o sea, hay allí también variantes, la magia, o sea, algún superpoderoso que se mete y tal, pero hay editoriales que prefieren totalmente el realismo, que rechazan todo lo que tenga, lo que venga con magia, ¿no? O sea, eso también es importante ver cómo se diferencian las editoriales. Luego también el campo importante de la imaginación, la ficción de fantasía, ¿no? Lo que es el fantasy, high fantasy, pero también digamos la literatura fantástica que yo diría que es como cuasi real, pero es un mundo inventado, pero no es el high fantasy como el, bueno, se me escapa ahora el nombre del autor, luego os lo digo, el clásico fantasy author inglés. Y luego, pues, las policíacas, los thrillers, también son importantes para los jóvenes a partir de los 14 años y viene mucho de Estados Unidos los nombres genéricos como romantic comedy, o sea, romanticismo mezclado con un poco de humor, comedia, y la literatura que se llama Sick Lit, Sick, de estar enfermo, o sea, ya conocéis todos la novela Bajo la misma estrella de John Green. Bueno, pues, esa es, digamos, como una novela que ha sido como pilota de muchos libros que han seguido y que ahora en Estados Unidos, por ejemplo, se ha distribuido, o sea, se ha expandido mucho en la producción literaria. Enfermedades psicológicas, autismo, o sea, todo tipo de ansiedades y todo eso en niños, ya, forman parte de la literatura infantil y juvenil. Eso es curioso, pero parece que, bueno, que es importante, digamos, ofrecer este tipo de conflictos y se, bueno, se va extendiendo. Y ya para, para ya la última cosa, para aprender de otra gente ya muy experta, yo siempre les aconsejo a mis jóvenes autores que vienen hacia agencias para meterse en el mundo editorial, aprender de los guionistas. Los guionistas es que son unos expertos de las estructuras de una historia bien contada. Entonces, aunque no vas a escribir guiones para teatro o para film, da igual, se aprende mucho sobre el drama, el conflicto y las peripecias de un héroe, de una ficción, da igual que sea popular o que sea comercial o de un arte narrativo de alto nivel individual. Todo eso parte de unas ideas de cómo una novela o una historia debería estar estructurada, o sea, no lo quiero decir como una receta que hay que seguir, pero tener noción de cómo una historia se debería de desarrollar, tener puntos altos, bajos, desesperación y todo eso, se puede aprender mucho de estas Biblias y le pasé a Gené tres títulos que son clásicos que seguro a lo mejor habéis escuchado de los caminos del héroe y todo eso que él lo puede pasar en el chat para todos que, bueno, una idea simplemente para ir tomando ideas. ¿Ya he agotado el tiempo o tengo un último minuto más? Por supuesto, sí, adelante. Vale, pues es que también porque a lo mejor os interesa cómo se acerca un autor desconocido a una editorial en Alemania, o sea, que también eso es muy importante, digamos, hacerse la idea de que va a ser como un, o sea, lo que es un ser muy pequeñito delante de una montaña gigante, o sea, lo que es la producción literaria parece como imposible, tú entras en una librería y ves que hay ya tantos libros y para qué vas a escribir algo nuevo y cómo te van a descubrir, pues la verdad es que siempre hay caminos y si, o sea, yo creo que siempre hay que tener el ánimo si realmente va a ser tu camino, ¿no? En Alemania, por ejemplo, hay revistas que publican cortos álbumes ilustrados, lo tenía aquí a mano, un segundo. Por cierto, aprovechando, ya están compartiéndose los títulos de los que hablaba Paula para que en Facebook y en YouTube los internautas puedan encontrar esos títulos. Bueno, este es, gracias, mira, esto por ejemplo es Gecko, es una revista muy interesante que ya existe desde hace 12 años y reúne cortos cuentos ilustrados y ellos prefieren trabajar con autores desconocidos porque lo primero no pueden pagar mucho honorario, podrían a lo mejor pagar 150 o 200 euros por una pequeña historia, pero es una entrada muy buena para hacerse ver de parte de las editoriales, las editoriales tienen esto en abonamento, ¿vale? Luego, es también una vía colaborar con un ilustrador conocido, un ilustrador conocido que tal vez a lo mejor no tiene idea de una historia, pues a lo mejor va a escoger tu historia y puede hacer algún esbozo y hablar con la editorial que ya conoce a ese ilustrador. Es una vía también para entrar para un autor. Luego, participar en antologías con textos cortos. También es importante primero, como decimos en Alemania, hacer panecillos pequeños. Los panecillos pequeños que luego van a ser un pan grande, pero se empieza con los panecillos pequeños. Y luego también es muy típico en nuestro mercado trabajar con agentes literarios. Ya sé que Gené me explicó que en México es diferente, pero aquí es importante para autores conectar con tus trabajos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Paula, les comento que esta expresión de hacer panecillos me quedé pensando yo cuál sería el equivalente por lo menos en el español mexicano. Yo he escuchado algo así como de pagar derecho de piso, que es una expresión muy fuerte, no tiene ese candor de hacer panecillos, que es los pasos que va dando un escritor joven para darse a conocer en qué espacios, cómo puede ir dando, logrando que tenga difusión su obra. Y algo que y la expresión que buscabas, Paula, creo que sería acá lectura en voz alta, libros para lectura en voz alta. ¿Cómo has dicho? Mencionabas al principio lectura en voz alta. Eso, eso, sí, read aloud stories, en inglés read aloud stories, sí, gracias. Muchas gracias, Paula, por esta primera intervención. Entonces, ahora me permito darle el uso de la palabra a Mónica, muchísimas gracias, Mónica, por haber aceptado esta invitación y tendremos ahora tu participación. Adelante. Muchas gracias por invitarme, la verdad es que lo agradezco mucho. Yo realmente soy editora, no tengo perspectiva, que creo que de todas maneras es una perspectiva bastante real. Sobre la situación actual infantil y juvenil, quiero contarles que todas las editoriales en Latinoamérica se conforman principalmente con tres metas. una es vender al gobierno, el papagobierno nos ha mantenido por años, por lo menos todo este espacio, y eso es un gravísimo problema porque de alguna manera toda la literatura ha estado conformada en base a las necesidades de cada uno de los concursos, no necesariamente la verdadera necesidad del público, sino la necesidad de poder vender y subsistir en un momento dado para una editorial. El segundo punto de venta sería justamente las librerías, que también es un punto bastante descuidado en general en toda América Latina, salvo, diría yo, Argentina, Chile y Colombia, donde la función del librero sí es un peso tan importante como la venta del Estado. Entonces, no es lo mismo hacer libros para escuelas que hacer libros para las bibliotecas o para las librerías, porque tienen un tipo de acercamiento, empezando por el factor de si son libros de objetos, si son tapaduras, si son libros que son muy atractivos, y no necesariamente el libro de una librería cumple con un objetivo específico, no es un libro para aprender a hacer algo, o para pasar en vacaciones o para el duelo, no, son libros que se hacen un poco más abiertos, entonces, en Latinoamérica sí tenemos una falla con respecto a este tipo de creación literaria, y si a mí me lo permiten, yo pues les aconsejo de empezar por allí, porque tenemos un campo importante, ya aprendimos que no podemos nada más vivir de eso, que tenemos que empezar a generar un nuevo sistema de ventas, de comunicación con los clientes, con los lectores, y sí, empezar a dar pues otro tipo de proyectos al alcance de todos. Ahora, sobre la situación del COVID, la situación del COVID en México, yo creo que ustedes que están aquí la habrán vivido, ha sido muy especial, por un lado, tenemos COVID, todo uno está enfermo, pero nadie usa mascarilla, entonces, esto va a ser para largo, no sé cuándo se va a acabar, lo que no sé es cómo nosotros nos vamos a tener que adecuar a esta situación para evitar contaminar a los demás, y sí siento que cada vez más pues, tendremos que salir menos, que estaremos más en nuestras casas, que tendremos que vivir en un mundo digital más allá de lo que estábamos nosotros pidiendo, esto nos ha obligado a tal vez evolucionar con respecto a lo que sería el mundo de la literatura o de la creación literaria, estamos en un punto donde deberíamos de haber estado dentro de cinco años, hoy en día ya no podemos decirle que no a la tecnología, ya no podemos negar que tenemos que hacer proyectos mixtos, y a mí me preocupa mucho porque todos terminaremos viendo cómo lo hacemos, sobre el tipo de venta que se ve en el mercado, durante toda la pandemia como les decía estuvieron cerradas bastantes librerías, poco a poco se abrieron las ventas virtuales, y actualmente están abiertas algunas librerías con muy pocas novedades, las novedades obedecen a las novedades que estaban previstas antes de la pandemia, no necesariamente son pertinentes, yo estoy convencida de que todos los libros que se están necesitando en este momento pues llegarán tal vez después de diciembre, enero, que es crear la nueva formación, lo que habían organizado cada editorial para sacar pues se vio afectado y lo que teníamos para el 20 va a salir en el 22, porque ahorita tenemos que atender otro tipo de mercado, no es lo mismo antes, yo pensaba que lo ideal para leer era novela, lo que recomendaba mucho para los jóvenes, hoy en día no, siento que están muy cansados, que están permanentemente distraídos y que quizás es un momento para cambiar el tipo de lectura, volver al microrelato, hacer crónicas, volver a la poesía, necesitamos como más pausas para poder este, para poder disfrutar la lectura. Por otro lado, este, en México no hay apoyo para los creadores salvo los del FONCA, que son este, fideicomisos los cuales no sé en qué punto estaremos en los momentos. En Colombia, como les decía, sí hay apoyo, pero más que nada las editoriales, el gobierno compró libros de los que existían y si estos libros son los que se están llevando a las escuelas y las escuelas siguen estando cerradas. Entonces, es un poco raro, creo que nadie sabe muy bien cómo vamos a manejar esta situación, creo que fue más bien un acto de solidaridad, pero pues hay que encontrar una fórmula que sea viable y que sea buena para ambos lados. sobre las grandes empresas normalmente publican 40 libros al año, hoy en día la gran mayoría nada más publicó 15 por mercados, entonces realmente estamos hablando de menos de la mitad de lo que estaba previsto, las gentes, los autores, no porque sean jóvenes o viejos o buenos o malos es que van a publicarlos, creo que todo esto obedece realmente al sentimiento que tenga el editor, qué tan necesario es o no este libro y qué tanta oportunidad tenemos como para poderlo vender. Todos estamos preocupados, más que cumplir un cronograma, es en sobrevivir y es todo un tema. Sobre la formación, pues yo les quiero decir que en mi época no había realmente una escuela de editores, pero ha sido muy difícil porque cada año todo esto es más competitivo, hay gente más preparada, muy inteligente, con mucho más información de la que uno tiene, entonces si ustedes pueden formarse, fórmense, por favor, porque será más fácil llegar a donde quieran que vayan a querer llegar. Sí sugiero que se metan a concursar en todos los concursos necesarios como por ejemplo el de SM, el del barco de vapor, que en el mundo entero, creo que hay un gran problema y es que es esta cuestión de temas. Nosotros hablamos mucho de que cuáles son los temas de moda, hace cinco años o cuatro años empezaron a crecer una gran cantidad de libros de migración, por lo menos en México, el tema es ese, hoy en día el nuevo tema es LGBT y yo pienso que escribir temas de moda es un gran riesgo, porque no necesariamente quiere decir que estamos haciendo de la forma correcta, sino que nos estamos aventando el ruedo a ver qué funciona, pero por ejemplo en este caso del libro, por ejemplo, en el caso de migración, creo que el primer libro de migración que se publicó en México fue el libro de Migrar, en el evento de Sentecolote que ganó el premio de Boloña y fue muy bonito, muy interesante, pero sí está hecho desde el testimonio. Cuando ahora me consulto y me pregunto si debo hacer o no libros sobre LGBT, estoy convencida que tengo que hacerlo nuevamente desde el punto de vista de la persona que está viviendo esta situación. Testimonio es para mí muy importante, pero no sé si siempre los libros de moda, o sea, los libros que están en este momento tienen que ser siempre testimoniales, entonces, bueno, no sé, creo que este tipo de ensayos de error y de acertar y equivocarse se los vamos a dejar a las editoriales grandes que pueden aguantar cosas tan fuertes. yo por mi lado estoy tratando de hacer un cambio. Como editorial pequeña entiendo que no puedo seguir lo que están haciendo las editoriales grandes porque no puedo competir con ellas, no tengo un músculo financiero, entonces tengo que hacer lo que se llama una editorial de nicho. En Latinoamérica hay muchísimas editoriales de nicho y muchas son muy prestigiosas desde Chile hasta, desde Argentina, perdón, disculpen, desde Argentina hasta México, las editoriales pequeñitas, son muy cuidadas, muchas participan en las ferias de Boloña, en las de Frankfurt y las toman en cuenta porque siempre hay una propuesta nueva pero no necesariamente cómo explicarlo, no es algo disruptivo, es diferente pero va también aceptando y no rompe completamente las reglas. yo en mi caso y por tener la edad que tengo decidí romper las reglas. No sé si es una buena o no una buena solución pero por lo menos la gente sabe los libros que estoy haciendo, estoy haciendo libros para mí, para México creía que yo que era muy importante hablar del feminicidio, de las desapariciones y estamos haciendo libros de poesía sobre ese tema, es algo muy raro, adoro la poesía, he hecho varios libros de novela gráfica que también siento que es una fórmula para acercarse hoy en día a la juventud y tenemos una colección nueva muy especial sobre distopías y utopías y temas muy raros, muy muy raros que son libros de arte, son crónicas acompañadas con obras plásticas de grandes diseñadores porque no es, no lo hice con ilustradores sino con diseñadores. A veces la única manera de hacerte notar en un mundo tan grande es hacer algo muy diferente pero no tanto como para que te saquen del grupo. Sobre cómo dar a conocer tu proyecto sí creo que tienen que hacer pasar por agentes, creo que es muy serio pasar por un agente literario y sí es una función, es posiblemente difícil encontrar agentes literarios en México, sobre todo en la literatura infantil, sin embargo es la mejor fórmula porque alguien tiene que decirte no enseñes esto o no subas esto por favor a internet, o sea, cuando ves las cosas que están subiendo dices por favor yo iba a imprimir con él hasta que me metí en su página, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que se sube, con lo que se da a conocer, ser crítico y a veces uno no puede ser el crítico de uno mismo, necesita un ojo adicional. Creo que, creo mucho en el agente literario, yo trabajo con un agente literario Valentina Colombo en Italia, aunque estoy en México, eso no importa, tenemos la virtud de estar en internet y que las barreras están pues prácticamente desaparecidas. Uf, creo que dije todo. Muchas gracias Mónica. Muy sustancioso lo que nos han compartido Paula y Mónica. Les comparto, ya tenemos algunos comentarios en las plataformas donde estamos transmitiendo, contribuye Ana Carolina Ferrer con otra posible traducción, yo creo que es más adecuada para hacer panecillos que, no se me ha ocurrido que es hacer pininos, que son los primeros pasos que da un niño o un convalesciente, como lo define la Real Academia Española y que se utiliza muchísimo en varios países hispanoamericanos, ¿no? y también les comparto la internauta María Esther Saldivia dice que en efecto coincide que editar según la moda puede ser una solución muy light y muy riesgosa. Yo querría aprovechando dentro de lo que nos han planteado hacerles una pregunta, pensando en el perfil de muchos de nuestros internautas, han dado algunas recomendaciones de cómo dar estos pininos, de cómo hacer estos panecillos, pero quería que nos iluminaran desde su perspectiva y desde su experiencia cuál es el mayor error que puede cometer un aspirante a escritor o ilustrador que desea entrar a la literatura infantil y juvenil, de qué es de lo que hay que huir a toda costa, que puede resultar muy desventajoso en su andar por este ¿Quién quiere? Paula. ¿Me preguntas a mí? ¿O Mónica, quieres decir tú algo? No, no se te oye. Yo le hago la pregunta a ambas. Vale, bueno, una gota de lluvia, una gota de lluvia que hace un viaje por el mundo. Os digo que recibo unas 10 o 15 propuestas al mes de ese viaje de una gota de lluvia. O sea, que son, lo digo un poco de forma, yo digo que el error más grande es de decir primero que escribir para jóvenes es más fácil que para adultos, lo cual es un error. Eso, escribir para jóvenes es igual de difícil que para toda la literatura universal. De hecho, los primeros libros que se llaman así dicho para jóvenes fueron novelas para adultos y pensamos en estas novelas como La isla del tesoro y Gulliver y todo eso fueron, y Robinson fueron contados para todo el público y luego se hicieron cada vez como más de niños o jóvenes. O sea, quiero decir que eso viene ya de la historia. Y también evitar ponerse en una perspectiva viendo desde lo alto desde el adulto para abajo qué es lo que a un niño le podría gustar. Eso no. Hay que encontrar la mirada a la altura del niño e intentar estar a la altura de la perspectiva de tu héroe. Y eso es lo mismo para un álbum ilustrado de tres o cuatro años lo mismo que para una novela de quince o dieciséis años. O sea, es muy de verdad importante definir la voz narrativa en la que vas hacia el joven. Mónica, no sé si tú tengas alguna apreciación. Yo quiero comentar justamente como decía Paula, mi gran editora que la admiro muchísimo que se llama Thierry Manier, en este momento lo confundí con Thierry Manier, dice que no hay arte para niños. Hay arte, punto. Pues también los libros son así. No es que sean unos libros para niños. Hay libros que le pueden interesar a los niños pero no lo puedes estar viendo como que voy a hacer un libro para un niño de cinco años. No, voy a contar una historia, la historia suficientemente buena y que casualmente, bueno, porque tiene un buen texto porque es simple, porque puedo meter imágenes, se puede contar también a los niños. Pero si esa historia no es buena también para los padres, los papás no la van a comprar y no la van a compartir. Entonces, tienes que estar siempre jugando con eso de hacer buenos libros para cualquier sector y realmente y realmente el libro va a encontrar pues a la persona a la que está dirigida. Si va a haber vamos, en donde vivían los monstruos era para niños pero yo conozco más adultos que lo han comprado que los niños para hacer este comentario, ¿no? Ahora, lo que yo diría para como editora yo quisiera por favor que entendiera que uno como editor esté invirtiendo tu capital, tu tiempo, todo para hacer un libro. Soy la suegra del libro. Mi función es ir viendo todos los defectos que tiene el libro. No me estoy peleando con nadie. No me interesa pelearme con nadie. Pero si yo no le pongo los peros y lo critico lo van a ver los lectores de todas maneras. Entonces, que entiendan que esta relación de editor y autor no tiene nada que ver con algo personal sino que tiene que ver con tratar de pulir el libro lo más que se pueda para que logre llegar a un mercado. Hay tantos libros pero tantos, tantos, tantos libros que si no nos exigimos una perfección que no la llegamos a tener pues posiblemente no van a poder permanecer en el mercado. Y algo que también les quiero sugerir es cumplan con los tiempos. A mí me mata, me mata que no me entreguen a tiempo. Me enferma y hay gente que es maravillosa, libros increíbles que yo no vuelvo a trabajar con ellos. Porque no voy a estar detrás de nadie. Ya estoy muy grandecita para estar persiguiendo a gente. Sí. Así es. Muchas gracias, Mónica. Esta expresión de la suegra del libro es muy interesante para esa dinámica de crecimiento que tiene inevitablemente todo escritor de cualquier género para cualquier público, ¿no? Quien sabe escuchar con humildad es quien crece más, ¿no? en su trayectoria y explota mejor su talento. Yo les comparto un comentario que nos hace Julio César Ferrera en nuestras plataformas. Sin duda, es importante considerar el lado a través de la fantasía se acomoda la cruda realidad. Y yo, en este sentido, quería retomar dos aportaciones de las intervenciones de Paula y de Mónica. Decía Paula que hay un interés mayor en algunas editoriales en Alemania por el realismo en las historias dirigidas a público infantil y juvenil. Y mencionaba, Mónica, el asunto de los temas de moda, cómo tratar de llegar a este público a través de lo que está en el aire y que se cree que es políticamente necesario o socialmente útil, ¿no? Entonces, mi pregunta, el primer tema para Paula es, si no hablamos de la fantasía, de la high fantasy o de la fantasía épica, ¿cómo funciona la imaginación en ese tipo de escritura realista para niños y niñas? Es decir, ¿qué tipo de cosas debe considerar un aspirante a escritor o ilustrador de Lig? Si inmersia hacia el realismo es una desconfianza de la imaginación mientras se está tratando como de evitar ese abuso de los campos de la fantasía, de la fantasía, ¿no? No sé si nos podrías compartir un poco más tu parecer en ese aspecto porque puede ser entonces una representación muy cruda de asuntos sociales importantes, pero ¿cómo funciona la imaginación de los niños y niñas en relación con ese tipo de libros? ¿Cómo es su sensibilidad? En el caso alemán me parecería muy instructivo conocer tus apreciaciones. Sí, a mí me parece que es que la producción literaria tiene muchísimas variedades y del gusto también de un editor de lo que va a seleccionar y hay editores que no soportan digamos la fantasía porque dicen que es escapismo. Lo que quieren es unas historias que reflejen digamos la vida diaria o la vida vista desde un punto de vista real. Todo eso es también un campo porque la visión del protagonista puede ser como tan curiosa, tan detallada, tan especial que te va a hacer reír aunque a lo mejor está sufriendo en su familia pero te va a hacer reír porque te lo cuenta de una forma que te lleva a pues incluso contar pues eso que a lo mejor vas a entender que la madre es alcohólica o que a lo mejor pues tiene un saco de problemas pero el niño sale adelante porque tiene fuerza interior de curiosidad pues no sé tiene algún amigo una amistad especial que le va un animal que le anima pues eso a salir todos los días a la calle quiero decir que depende mucho de la manera como va a hablar el protagonista para meter también humor y la imaginación dentro del realismo sabes es que quiero hacer la diferencia entre una magia que viene de fuera que yo que sé las yo que sé las princesas superpoderosas que yo que sé que consiguen todo porque hacen clic y clic y le sale todo bien eso es una parte que también se publica mucho y se vende mucho por ejemplo ha habido un libro para para lectoras de nueve años o diez años que se llamaba la florería mágica si creo que era así la florería un sitio donde se venden flores mágica y entonces o por ejemplo la panadería la panadería que te da suerte os lo traduzco unos títulos así y son unos cuentos para o sea unas historias para lectores de nueve diez o once años que todo está como pseudo realista y todo todo lo que sucede es como que tiene algo de magia para que sea divertido y eso se ha vendido muchísimo y muchos autores han querido pues copiar esas recetas digamos para sacar un bestseller así para literatura infantil pero yo cuando hablo de realismo hablo de otra de una literatura pues que toma un protagonista en serio y que le sucede algo en su vida que va a ser suficiente para una ficción que no necesita poderes o magias de fuera y os digo que el campo editorial tiene diferentes partidarios es como tener diferentes partidos políticos hay diferentes gustos de literatura infantil y juvenil que bueno es muy rica la producción en ese sentido no quiero decir que una cosa es realmente siempre lo mejor eso no lo quiero decir pero quiero animar que el realismo puede tener muchas vertientes y muchas salidas no tiene que ser por fuerza un una fantasía rebuscada de unos de unas yo que sé criaturas que viven en el en la selva por ejemplo y que y que viven unas aventuras fantásticas o sea no tiene que ir solamente por ahí muchas gracias paula tenemos una pregunta de María Esther Saldivia desde Chile que dice en el siglo XXI los cuentos novelas de temática histórica vistas o contadas con la mirada de los niños tendrían posibilidades o están fuera de la moda de este momento de lo que interesaría en la literatura infantil y juvenil no sé Mónica si tú en el horizonte mexicano y latinoamericano verías algún interés de lo histórico en la yo oí basado en la travesía que se hizo después de la de la guerra civil española de los niños españoles que llegaron a México a Veracruz y después se fueron para Morelia está basado realmente en una investigación muy seria yo pude entrevistar a varios de estos de estas personas estas todas estas entrevistas se le mandaron a la autora que fue quien la reescribió y que ha ganado muchos premios justamente como libro histórico y se ha vendido por todos lados es una cosa maravillosa sí creo creo que la historia bien contada siempre que esté bien contada creo que por cualquier tema es bueno esa es una realidad muy bien muchas gracias estamos en la recta final de esta conversación no querríamos terminarla por supuesto pero vamos a tener y desde ahora les comparto la invitación a las 13 horas de la ciudad del centro de México GMT5 GMT-5 a las 13 horas tenemos la segunda mesa del ciclo de ida y vuelta mitos y realidades del mundo de la ilustración participan Peña Espinosa de Petra Ediciones y el ilustrador Manuel Monroy la conversación será dirigida por Alicia Espinosa de Los Monteros de Fundación SM tenemos una pregunta yo creo que podemos ir cerrando con esta si les parece Mariana Vega pregunta ¿qué tan bueno o malo es incluir la tecnología o las redes sociales en las narraciones dirigidas a público infantil o juvenil? ¿cómo ven Paola Mónica quién querría responder esta pregunta de Mariana Vega? yo te voy a responder en una palabra perdón este es un libro que se hizo ahorita no sé si alcanzas a ver el teléfono se ve muy bien es un libro muy loco se llama La Nación Alien y en realidad todo el tema es el abuso de la tecnología entonces aquí están todos los celulares que hoy tenemos yo no sé en 10 años cómo van a ser los celulares pero en este momento y me parece muy adecuada es un proyecto de crítica social al uso de la tecnología y todos los personajes se vuelven en aliens porque finalmente estamos acostumbrados a percibir cada cosa de una manera diferente cuál es el tiempo que va a durar este libro no sé quiero creer que mucho porque forma parte de una situación en un momento histórico si no lo necesitas no lo incluyas si necesitas ponerlo incluye lo que sea no importa que sea un vapor o que sea un vapor del barco de vapor o un tren o un celular lo que necesites para tu historia úsalo sí yo quiero también subrayar lo que ha dicho Mónica y quiero enseñaros un ejemplo por ejemplo en esta novela para chavales a partir de 10 años que habla de dos protagonistas uno que va a ser contado convencionalmente desde una perspectiva literaria y la otra la chica solo se expresa a través de unas gráficas porque es una niña que le encantan las matemáticas es muy shy o sea es shy ¿no? decírmelo tímida y se está enamorando poco a poco de este chaval y ella solamente la vamos a conocer a través de este tipo espera de este tipo de iconografías de tablas ¿lo veis? o sea ella no va a tener una voz literaria típica sino que sus emociones su manera de ver a sus padres al chaval sus problemas con sus mejores amigas o las las malas amigas y todo eso se expresan a través de esta esta forma de de dibujos pequeñitos matemáticos y eso por ejemplo igual podrías incorporar un chat podrías incorporar incorporar todo tipo de comunicación si te parece adecuado si tiene una función en tu narrativa o sea no hay allí barreras es más cuanto más innovativo es la mezcla de tus textos y de los registros que vas a meter mejores y es cierto que los jóvenes ahora están acostumbrados a mucha visualidad o sea textos muy cortos muchas muchas imágenes pictórico entonces cuanto más lo puedas incorporar también en tu manera de narrar mejor va a ser muchas gracias a Mónica y a Paula estamos llegando al final de esta charla antes de terminar les recomendamos que si han disfrutado esta conversación como la hemos disfrutado quienes estamos de este lado de la pantalla compártanla con sus amigos sus amigas que sepan que disfrutan de la literatura infantil y juvenil se quedarán tanto en las páginas de facebook como en el canal de youtube de la casa estudios 100 años soledad de la fundación paltar mexicanas y de la feria libre de frankfurt la frankfurta buchmese también nos pueden encontrar en twitter en arroba casa 100 la casa estudios 100 años de la edad y book guión bajo fair para el caso de la frankfurta buchmese antes de cerrar yo aprovecho para comentarles que la casa estudios 100 años de la edad continúa mañana con este ciclo que venimos realizando con la feria del libro de frankfurt tendremos dos mesas a partir de las 11.30 aventuras de la palabra y la imagen y a las 13 horas viaje al paraíso infantil siempre hora del centro de méxico pero también iniciará mañana jueves a las 19 horas hora del centro de méxico 17 horas del pacífico el nuevo ciclo de charlas diálogos de la frontera donde un grupo de escritores mexicanos van a reflexionar sobre la realidad fronteriza tanto la norte como la sur en momentos tan candentes para una una variedad de temas que van desde la violencia a la migración las tensiones políticas pueden seguirnos a través de las redes sociales de la casa estudio y la fundación se va a transmitir también por facebook y por youtube muchísimas gracias a paula peretti y a mónica bernia ha sido un enorme placer escucharlas recibir sus apreciaciones tan sabias nutridas no solo por la experiencia de su trayectoria sino sobre todo por su inteligencia y por su sensibilidad de veras muchas gracias a ambas este estamos muy complacidos de haber iniciado este ciclo con este muy sustancioso panorama de la literatura infantil y juvenil muchas gracias geney muchísimas gracias vamos a terminar la transmisión pero síganos a las 13 horas ya en 28 minutos continuaremos con la próxima charla chau